No me sopaques cumbiambera Cumbiambera, no me dejes de cantar Cumbiambera sí, mi camisa está sudada Cumbiambera, no me dejes de cantar Cumbiambera sí, mi camisa está sudada Yo ya me siento acusiasmado Con mi cumbiambera me voy a la madrugada En brazos el niño va llorando Y hasta los tambores van bajando su pompaz Ahora toman los vaqueros un traguito de mezcal Todas las parejas se preparan pa' bailar Cumbiambera, no me dejes de cantar Cumbiambera sí, mi camisa está sudada Cumbiambera, no me dejes de cantar Cumbiambera sí, mi camisa está sudada Yo ya me siento acusiasmado Con mi cumbiambera me voy a la madrugada En brazos el niño va llorando Y hasta los tambores van bajando su pompaz Ahora toman los vaqueros un traguito de mezcal Todas las parejas se preparan pa' bailar Cumbiambera, no me dejes de cantar Cumbiambera sí, mi camisa está sudada Cumbiambera, no me dejes de cantar Cumbiambera sí, mi camisa está sudada